Después que termina Cacho Castaña, usted tiene que pedir otra, 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 Cheruti no se va, Cheruti no se va, ¿de acuerdo? Y hace todo el paneo general, las traves. Cacho Castaña, el equipo está haciendo toda la biografía. Pocha la venga de la frente. La firma de la biografía, toda la...